Es como un timbirillo de la secundaria, pero no sé, no sé dónde, no sé, no tengo idea de allá. A mí me parecía que era por allá cerca de Navarro. Sí, como que un Navarro de Navarro. Llegamos a la sesenta y dos. Como decían, se dice, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video